Se instalaron cuatro semáforos nuevos sobre la Avenida del Mar en Mazatlán, así como se está trabajando en dar mantenimiento correctivo a los que así lo requieren, dio a conocer Jesús Jaques Tirado, jefe de Alumbrado Público, Departamento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Además, estarán instalando un semáforo nuevo sobre la carretera internacional al sur, a la altura del puente peatonal en la colonia Urias, ya que el anterior fue derrumbado. Para los que ocupaban un mantenimiento, hacer un mantenimiento, pero también para instalar unos semáforos nuevos en varias avenidas. Y es lo que hicimos, instalar cuatro semáforos nuevos en diferentes partes de la Avenida del Mar. Por el momento es ahí y también estamos por instalar de nuevo un semáforo que fue derribado por un accidente acá en la Avenida Internacional, en el puente de la colonia Urias. El problema de los semáforos en particular es la corrosión con el trato directo que tienen en el mar. Recordó que las principales peticiones o inconformidad de la ciudadanía sobre los semáforos es en relación a la sincronización de los mismos, particularmente los que se ubican sobre la Avenida Gabriel Leiva y para ello afirmó que ya están trabajando en conjunto con gobierno del estado de Sinaloa.